Música Conversando con un amigo cura Me dijo, el mundo es una locura Ay, conversando con un predicador Me dijo, el mundo es cosa de horror Una niñita que debiera ir a la escuela Tiene ya una hija como en la telenovela Los jóvenes fuman hierba y van a bailar con Bush Y luego muy tranquilo con la novia para el Pucci Revolucha Generation Man, Revolución Generation Man, Revolución Generation Man, Revolución Y luego me dijo, el mundo es una locura Música No respeto, tampoco educación No sé qué está pasando con esta generación Y Revolución Generation Man, Revolución Generation Man, Revolución 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 Y luego me dijo, el mundo es una locura Música Ya yo no puedo saber Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Y luego me dijo, el mundo es una locura Caminando por la avenida central Me sucedió algo fenomenal Caminando por la avenida central Yo vi algo sensacional Yo vi a esta persona caminando Y yo venía de quejas mirando Zapatos sin tacones Pantalón sin bolsillo y sin botones A tremendo cabello Pero que persona tan bello Yo le dije Ay mamacita, ay corazoncito Ay ven acá por favor Ven acá y conversa conmigo mi amor Pero entonces me dijo Ay por favor Ay yo no soy señorita Yo soy señor y revolucion Generation man y revolucion Generation man y revolucion Generation man y revolucion Generation man ¡Gracias!